¿Cortar es una tarea que estás cansada de hacer? ¿Te quita valioso espacio en tus alacenas? Presentamos One Touch Chopper, el revolucionario mini procesador de alimentos que toma la tarea de cortar con solo presionar un botón inalámbrico. Sabor que no para. Agregar tomates, cebolla y cilantro para una salsa hecha en casa. Haz guacamole, no llores más al picar cebollas. El secreto es su motor de 30 vatios y sus cuchillas de acero inoxidable que pican hasta la comida más dura a su consistencia deseada. Perfecto para mezclar hielos, para bebidas frescas, comida de bebé, aderezos para ensaladas y más. One Touch Chopper ocupa una fracción del espacio de otros procesadores de alimentos y se carga con el cable USB que incluimos. Además de todo, es fácil de lavar en el lavavajillas. Olvídate de los costosos y grandes procesadores de alimentos que ocupan demasiado espacio. One Touch Chopper es el regalo perfecto para los cocineros de todo nivel. Por eso, ordene ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!